Hola, muy buenas tardes, una de la tarde con cuatro minutos. Arrancamos este programa de Emprende Mujer, este programa que tanto ha gustado y agradecemos mucho su preferencia. Que nos permitan acompañarlos en cualquier circunstancia que se encuentren, ya sea que anden caminando en la calle, que nos escuchen en su dispositivo móvil, que estén en el automóvil manejando en cualquier área de oportunidad que tengas para buscarnos, buscar información de este programa. Te agradecemos mucho también las visitas que hemos tenido a nuestros videos de la página de YouTube, aquí en Radio Mujer GDL, en los programas que comprenden de este programa de Emprende Mujer. Muchas gracias a todos los que también los han visitado, porque gracias a ustedes, bueno, pues seguimos programando y seguimos avanzando y quiere decir que esta información les está siendo útil y espero que también los disfruten tanto como nosotros. El aprendizaje este es tan emocionante que, bueno, pues también no hay que dejarnos de sorprender nunca, no siempre hay que estar siguiendo, creciendo, capacitándonos, porque nunca hay que quedarnos en nuestra zona de confort. Y ese es todo el mensaje que nos han venido a dar nuestros asesores, que hay que disfrutar la información que nos dan, porque ellos son los que están en contacto directo con las acciones, con los clientes, que ellos también son cosas que ven, que lo palpan todos los días en sus cursos, en su capacitación que imparten, en todas estas visitas que tienen a las empresas. Y bueno, pues qué privilegio tenemos de que vengan a compartirlo contigo de manera gratuita, que tenemos acceso a esta información. Y por supuesto, toda la demás que se comprende, que todo lo que está en este programa. Este es Emprende Mujer, bienvenidos. Espero que si nos acabas de sintonizar por primera vez, este programa es para gente que quiere crecer, que quiere mejorar su negocio, si es que lo tienen o si están todavía pensando y tienen la idea de aterrizar ese sueño de tener su propia empresa. Bueno, también este programa es para ustedes. Entonces, la información que ofrecemos es la misma que también ustedes sugieren, las inquietudes que les surgen. Y también nosotros vamos midiendo qué es lo que les puede a ustedes interesar. Agradezco mucho a Arturo Cervantes, que está en los controles, a Jessy, que te atiende en el 3122-1190 al día de hoy, porque la otra línea la tenemos ocupada con nuestra invitada, que en este momento ahorita voy a saludar. Pero antes saludo también, como parte del equipo, a César Paz, que está en la asistencia a la producción. Yo soy Claudia Arias y como todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, te acompaño en esta emisión. Y también en la emisión de repetición de la noche, nos escuchas de lunes a viernes en punto a las 10 de la noche, aquí a través de esta frecuencia del 10.40 de amplitud modulada. Ahora sí, saludo con gusto a mi invitada, que en esta ocasión por cuestiones de trabajo la tenemos vía telefónica. la tenemos desde su área de trabajo, la licenciada Estela Warren, ella es psicóloga clínica y que también ha tenido colaboraciones oportunas aquí en este programa de Emprende Mujer. Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudia. Un gusto en este año nuevo, con la confianza de que para las personas que nos escuchan y para ti misma, sea un año venturoso, tanto en la salud como con que estén llenos de sus seres queridos. Nosotros también te deseamos lo mismo, Estela, y ahora sí que lo mejor para seguir emprendiendo, seguir creciendo y detectar esas áreas de oportunidad para poder nosotros ser mejores cada día. Estela, el día de hoy nos traes un tema muy importante porque, bueno, en otros hemos escuchado estos arranques de años, siempre traen muchos nuevos bríos, traen mucha energía, traen muchas ganas de hacer más cosas, pero también hemos comprobado que a veces no nos alcanza ni el tiempo, no alcanzamos a hacer todo lo que nos proponemos, todo lo que anotamos en la agenda para el día a día, porque no nos alcanza el tiempo. Hoy vamos a hablar de la organización como parte fundamental en tu vida. Danos una idea inicial del tema, por favor. Sí, mira, Claudia, para ustedes que nos están escuchando, déjenme comentarles, cuando ustedes están en cualquier aspecto de la vida, ya sea salud, ya sea economía, ya sea situación de actividades, es importante el orden. El orden es lo que se percibe. O sea, ¿por qué soy ordenado? Yo soy ordenado para alcanzar un fin. Soy ordenado en mis gastos, porque quiero alcanzar el fin de saber cuánto gasto, en qué lo gasto, está acorde a lo que estoy recibiendo de ingresos, y también para la cuestión de si lo que yo deseo es una situación de salud. Imagínese si usted no sigue un orden en el horario de la toma de los medicamentos, en los estudios que se tiene que realizar, cuándo le toque con el doctor, no vaya a pasar que tenga una cita desde hace mucho tiempo en el seguro y la pierda. Entonces, el sí hablar de organización es hablar de orden. Y hablar de orden, la finalidad es alcanzar un fin. ¿Cuál es el fin? Mi salud, mi economía, mi educación, mis buenas relaciones, el respeto al horario de los demás. Esa sería la idea principal, Claudia. ¿Por qué hay gente que se le facilita y hay personas que de plano es tan complicado poder organizarse, aunque sean las cosas más sencillas? Lo que sucede es que dicen que la crianza, está involucrada la disciplina. O sea, la mayoría de las personas que tienen problemas en el orden solamente tienen dos grandes justificaciones. O en su casa nunca hubo disciplina o fueron personas que tuvieron la disciplina y cuando mamá o papá ya dijeron, bueno, pues tú hazte cargo. Te voy a decir una de las cosas más simples que yo he visto en la consulta. El horario de dormir lo marca el papá o la mamá en toda la infancia. Oye, ya, ya vete a dormir. Oye, ya, ya es hora de que le pares a la televisión. Oye, ¿sabes qué? Ya, apaga la luz. Entonces, tú puedes decir, ya vete a la cama. No le vas a decir que se duerma al chiquillo, pero le dices, vete a la cama. Si está apagada la luz y está en la cama, pues es muy posible que se vaya a dormir porque tú también te encargas de despertarla a cierta hora. Entonces, yo lo que he encontrado es que el primer punto de desorden es que la gente empieza a... Yo me hago cargo de la hora de dormir y se dan la una o se dan las doce y media o las una y media y la persona deja de respetar ese horario de sueño. Por lo tanto, en la mañana, si se despierta para ir a la escuela, pues va a ir a dormir con sueño o si ya no tiene un horario de escuela, pues va a empezar a levantarse tarde. Y allí ya empieza la repercusión. Para mí ya entraría la falta de orden en el horario de los alimentos. Al momento que tú no haces tus alimentos, a los horarios que corresponden, pues estás desvelado, no desayunaste, andas sin energía, andas cansado y viene la tercera repercusión. Llegas a un trabajo y vas a hacer lo que se necesita, o sea, lo que es que en ese momento te están pidiendo, pero no tienes esa energía un poquito mayor para empezar a acomodar tus cosas. Y empiezas a decir, bueno, mañana que tenga más energía, que no me sienta con tanto sueño, voy a acomodar. Entonces, los números de telefónico nunca los pasas a la agenda. Oye, voy a llevar mi referencia de gastos que hice en el día. Pues no los pasas a los gastos. Voy a hacer unas llamadas, no las haces. Empiezan los papeles a ir invadiendo tu escritorio. Y eso estoy hablando de gente que trabaja. Ahora, vamos a pensar en gente que estudia. Llega a la escuela, se está durmiendo. No toma las notas. Llega a su casa y se quiere comer y dormir. Cuando se levanta, no, pues yo quiero salir con mis amigos. ¿Cómo me voy a poner a hacer tareas? Y la falta de orden te lleva a una letra que quisiera, que le hiciéramos por orden alfabeto, por deletriándola, C, A, O, S. Te lleva al caos. La falta de orden te lleva al caos. Y es como una bolita de nieve, porque empezamos desde lo más sencillo y que se te puede ir complicando durante, ya conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, de que esa persona no llevó un orden desde un inicio. Y quizás todos conocemos a alguien así que por más que uno les hace la lucha, por más que uno quisiera que fueran más ordenados en sus cosas, porque así también se ahorra tiempo, se ahorran tantas cosas, tanto desgaste, pero hay gente que nomás no se le da y esa gente todavía tendrá oportunidad de cambiar. Hoy, Estela, te pido que te quedes a la línea. Vamos a ir a un corte comercial y en espera también de que estén participando con ustedes. Ustedes, ¿cómo se consideran? ¿Se consideran personas organizadas? ¿O de plano les cuesta mucho trabajo? Tengo un libro, La Agenda 2015, Pequeño Cerdo Capitalista. Ahora sí que a propósito del tema, esta agenda donde vas a poder aplicar todos tus gastos y vas a poder organizarlos mejor para que tengas un buen ahorro en este año 2015. Agenda 2015, Pequeño Cerdo Capitalista, puede ser para ti. Participa con nosotros. 31, 22, 11, 90. Vamos a un corte, es breve y volvemos. Mujer de éxito, si tú te consideras una mujer de éxito, que te gustaría venir aquí al programa a platicar con nosotros y compartir tu historia, que le sirva de una experiencia a quien te esté escuchando que le sirva de motivación porque todos podemos emprender algo, todos podemos lograr el éxito. Únicamente necesitamos estar atento a las oportunidades, estar preparado para estar en el momento indicado. Y bueno, si tú te consideras una mujer de éxito y te gustaría venir al programa, con gusto, encantados de recibirte. Y nada más te pido que te comuniques con nosotros, 31, 22, 11, 90, para que también, aparte de que puedes avisarnos que te gustaría venir, también puedas participar en este libro, La Agenda 2015 del Pequeño Cerdo Capitalista, de la autora Sofía Macías, que, bueno, pues esto también te puede servir para organizarte económicamente este año. Puedes también participar a través de nuestro WhatsApp aquí en cabina, 33 38 22 32 08. Repito, nuestro celular aquí en cabina para que puedas comunicarte con nosotros vía, ahora sí que desde la facilidad de tu dispositivo móvil, 33 38 22 32 08. Nosotros estamos platicando acerca de la organización como parte fundamental en tu vida y tenemos ahora desde su área de trabajo a la licenciada Estela Warren, que por motivos precisamente de este, no pudo estar presencial en cabina, pero agradecemos mucho el tiempo que está dedicándonos para compartir esta información. Estela, ¿sigues ahí? Así estamos. Ah, muy bien. Oye, pues ahora vamos a ver cómo podemos empezar a organizarse. Algunas recomendaciones que nos des. Bueno, yo creo que la parte básica, Claudia, sería empezar precisamente en el horario de sueño, ¿no? De acuerdo. Creo que ese sería una posibilidad posibilidad, se habla de que en un adulto el horario de sueño debe de ser de seis a ocho horas. Si la persona ya tiene clarificada cuánto es el tiempo que utiliza o requiere su organismo para despertarse bien, pues ese sería para mí la parte número uno, ¿no? Supongamos, este, si la persona nos dice, fíjese que es cierto, yo me duermo, este, cuando son los fines de semana, me duro, yo necesito siete horas, bueno, entonces, la primera organización sería, dígame usted a qué horas tiene que levantarse, ¿no? Pues yo me tengo que levantar a las seis de la mañana. Ah, pues menos siete horas a las once de la noche tratar de estar dormida, ¿sí? ¿Qué va a pasar a las siete de la mañana? Este, vamos a verificar cuál sería su actividad, en este caso que estamos hablando de personas que están en un ámbito de trabajo. Supongamos que el horario de entrada sea a las diez, de diez a dos y de cuatro, ocho, ¿no? Si te levantas a las siete, este, si eliges bañarte en la mañana, si eliges, este, tienes siempre que elegir desayunar y tener tu horario. Se aconseja en las personas que tienen muchos problemas con horario que hagan un horario grande, como los que se usan en los niños detrás de la puerta, ¿sí ubicas, Claudia? Sí. Este, que son como del tamaño de una cartulina. Entonces, sería horario de levantarse, horario de la, del desayuno, y si es baño, desayuno, parto al trabajo. Y, este, otra de las cosas que ha sido muy común en la ciudad es que la gente sigue teniendo la idea de que en diez minutos está en Plaza del Sol, ¿no? Ajá. Este, no, hay que hacer tiempos realistas. O sea, tiene que poner en este horario sus tiempos de traslado. Y ya llegas tú a tu lugar de trabajo. En el lugar de trabajo, las, este, empresas, pues, tienen un reloj checador, ¿no? Eh, alguna manera en que verifican que, que, que el, este, el empleado esté cumpliendo con un horario. ¿Qué pasa con las empresas que no lo tienen o los lugares donde no lo tienen? Bueno, se entiende que si el, 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 ¿cómo se llama? El empleado cumple en, en llegada, pues, este, no vas a tener que hablar con él, ¿no? Pero, ¿qué sucede si empieza a incurrir en esos diez, doce minutos de rezago? Bueno, puedes hablar con él o puedes poner alguna manera de, de corroborar que lo que estás diciendo es verdad. Porque muchas veces los jefes dicen, oye, está llegando tarde, y el otro dice, no, si llegué bien, si llegué bien, ¿no? Este, eh, una de las cosas que se motivan en las empresas para el horario, pues, son esos, este, incentivos del bono de puntualidad, el bono de no faltar, este, ya, llegas a tu trabajo, estás ahí. Eh, alguien dice que lo que debes de tener en todo tu escritorio tiene que entrar en una caja, este, de cartón de esas tamaño archiveros. ¿Sí lo ubicas? Sí. O sea, si tú ya tienes más de esa cantidad, quiere decir que estás acumulando papelería que no corresponde. Ese es el estándar para saber que somos más organizados y que esa es la cantidad de papeles. Quiero, quiero como ver si nos quedó clara la idea. O sea, la cantidad de papeles que haya o, o que, de cosas, bueno, que pueda haber en nuestro escritorio que quepan en esa caja, es porque estamos trabajando adecuadamente organizados. Si yo, por ejemplo, ahorita, eh, todo lo que tengo en mi escritorio, lo meto en esa cajita y rebasa, quiere decir, o que no he archivado, o que estoy acumulando papelería. No pueden ser sobres, cosas que no he revisado, ¿no? O sea, estamos hablando de que alguien ahorita dice, yo quiero ver si sí o si no. Bueno, cheque. Entonces, si la persona dice, oye, tengo dos cajas arriba del escritorio. A ver, este, en un escritorio, ¿qué debes de tener? Bueno, una calculadora. Estoy hablando de calculadoras portátiles, ¿eh? Sí. Una calculadora, un lápiz, una regla, un sacapuntas, una pluma, tus marcadores. Artículos en general que se ocuparían en una oficina. Sí, pero vamos, no tienes por qué tener allí, este, acumulada bolsas de papitas, ¿no? O no tienes por qué tener, este, eh, recuerditos. Bueno, pues, pones una foto, dos fotos, tal vez tengas, este, que dices, ay, pues es que cuando nos dejan un ratito libre, me pongo a hacer un crucigrama, una revista de crucigramas, una de Kleenex, ya todo lo demás tiene que ver con tu trabajo. Entonces, si todo lo demás que tienes en tu trabajo, rebasa una caja, está hablando de que has dejado de archivar o has dejado de destruir. Fíjate, esto es tan interesante que si la gente hace recuento, cuando tú ves a las películas americanas de que despiden a alguien, se ve que entra a su oficina y con qué cajita sale. Ah, sí, es más, una tan liviana que cualquiera la puede cargar, vamos, se ve, se ve que no, no hace mucho esfuerzo por cargarla siempre. Es cierto, lo vemos en las películas. Y las oficinas americanas tienen fama del orden, ¿sí? Entonces, tú cuando ves una serie costumbrista, ves que su escritorio está libre, porque todo lo que va llegando, si es correspondencia, se tira. Si es factura, se archiva. Si es hojas a cobrar, pues se mandan a partes de cobrar. Si tú eres un, vamos a decir, un profesor, ¿cuántos grupos puedes tener que tengas que calificarle sus trabajos? Entonces, si tienes más de esos trabajos, porque ahorita los chicos mandan sus trabajos por línea. Si eres una persona que seas médico, abogado, contador, pues entonces allí ya tienes un reflejo de que no tienes hoja. Si ya cuando vistes que rebasaste la cajita, pues ponte a que todo lo que recibas, a partir de ese momento, lo acomodes. O lo destruyas, lo acomodes o lo destruyas. Oye, son estados de cuenta del banco, ya tengo un folder. Sigue siendo lo más útil. Un folder, un folder, un folder, un folder. Mucha gente dice, voy a escanear las cosas. ¿Estás de acuerdo, Claudia, que dice, las voy a escanear? Sí, para archivarlas y mantenerlas en una carpetita dentro de la computadora como archivo digital. Vamos que no vamos a acumular más papeles. No, entonces, si tú eres de los que escaneas, pues no vas a escanear a fin de mes. Lo que vaya llegando, lo vas a ir escaneando. El chiste está que de aquí en adelante no se acumule y le dediques una hora diario a ir revisando lo anterior, lo anterior. En un mes se puede lograr que ya no tengas papelería rezagada. Estela, nos tenemos que ir a un corte y me quedo con esta idea que hagamos un esfuerzo inicial porque aparte, bueno, de nuestras actividades que tenemos que atender de nuestro trabajo, los pendientes diarios, hagamos un esfuerzo de quedarnos un momento más para poder hacer este ejercicio de archivar, de podernos desocupar porque vamos a tener más información de cómo puede cambiar nuestra vida si somos organizados al regreso de la pausa. Gracias por continuar aquí en tu programa de Emprende Mujer. Vamos a un corte, no le cambies. Volvemos. Una de la tarde con 34 minutos. Yo soy Claudia Arias y te estoy acompañando a través de la señal del 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Este es tu programa Emprende Mujer. El día de hoy hablando de la organización como parte fundamental en tu vida en los martes de desarrollo humano que tenemos clasificados para ti porque siempre es un área importante en la empresa. María Sánchez, María del Carmen Sánchez está participando. Recuerda, estoy obsequiando el libro La Agenda 2015, Pequeño Cerdo Capitalista, para que puedas organizar mejor tus finanzas a propósito del tema. 3122-1190 es la línea que tenemos desocupada en este momento. Saludamos a quienes también se están reportando como María Eugenia Gil Gil. Muchas gracias por lo que nos deseas. Igual para ti, que tengas un excelente 2015. Rosario Rodríguez está participando también. Ana Romero lo mismo. Patricia Herrera, te saludamos. Gracias por escucharnos. Isabel Cortés, también gracias por escucharnos. Y aquí Carolina nos hace una pregunta que ahorita se la voy a pasar a Estela, pero me gustaría también compartir los comentarios que ya nos hacen llegar en nuestra sala de chat. Estamos conectados en este momento en línea en nuestra página www.radiomujer.com.mx Y saludo a Ide, a Helen, a Melina y a Sandy Castro, que están también muy activas en cuanto a participación del tema del día de hoy. Por ejemplo, Sandy nos dice, buenas tardes. Lo mismo, también nos manda saludos a Ide. También Sandy dice, yo me consideraba en mi trabajo una persona organizada, pero hace dos meses que trabajo desde casa. Es horrible la organización, no me hallo. Dice, creo que como dicen, nos dice, nos hace referencia aquí en el programa, es cuestión de organizarme, solo que aún no encuentro la forma. Yo le preguntaba que si le alcanza el tiempo, digo, aún dentro de su desorganización. Hay muchas veces que las personas son muy productivas porque saben dónde están los papeles y saben, pues, trabajar así. Y entonces me decía que, bueno, pues sí, pero que se distrae mucho. Es muy fácil estas distracciones que se presenten. También agradecemos mucho los comentarios que nos hace Melina, que también están participando por este libro que estoy obsequiando. Aquí tengo más llamadas. También, por ejemplo, Isabel Durán dice, soy la persona más desordenada, pero estoy trabajando en eso y es mi propósito. Muchas felicidades, Isabel, y ojalá y lo logres. Dicen que por ahí, después de los 21 días, ya se hace un hábito y hay que continuarlo. María Isabel Rentería, muchas gracias por su llamada. María Guadalupe Ruiz, también muchas gracias por su llamada. Estela, ¿sígues a la línea? Sí, claro. Estamos platicando con la licenciada Estela Warren, psicóloga clínica, que nos está apoyando con este tema. Estela, nos dice, Carolina, una amiga del público, de cómo podemos aprender a administrar el dinero. Bueno, lo del dinero dicen que tiene que ver que todo lo que ganes, el 10% lo tienes que ahorrar. Que si tú ahorras un 10% de lo que ganas, finalmente lo único que vas a tener al año va a ser un mes, ¿no?, de lo que ganas. Un mes 20%, ¿no? Sí. Entonces, dicen, pues, si en una mala racha tendrías un mes de sobrevivencia. Entonces, muchos autores dicen, no, pues, espérate, ¿cómo vas a nomás ahorrar lo de un mes? Mejor ahorra el 20%. Yo en lo particular le sugiero a la gente que trate de ahorrar el 20%, porque ese 20% te da aproximadamente dos meses y medio en cualquier contingencia económica. Entonces, si tú ganas 8,000 pesos, 1,600 tendrían que ir directamente al ahorro. La otra es, este, sal siempre de tu casa, o cuando vayas al súper, alimentada, para que de esa forma no tengas la tentación de comprar comida de más. La tercera que mencionan, y que ahora sí se puede, ya ves que hay muchas tiendas que ya nada más tienen alimentos, ya no tienen la pasada que la ropa, que artículos para la belleza, que libros. Entonces, esas tiendas permiten que si vas al súper nada más compres, pues, alimentos, porque no tienen otra cosa. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Pero, el otro factor, que yo creo que es la mayoría de la gente, dice, bueno, ¿y cómo le hago si lo que me pasa es que debo? Bueno, si debes, tienes que hacer una suma de todo lo que debes. Muchos comentan que vale la pena intentar pagar todas las chiquitas y negociar con la persona que se le hace la deuda más grande para que tú sientas más tranquilidad. No es lo mismo decir, le debo a 10 personas, nada más le debo a una persona. Este, nosotros no tenemos una cultura de ahorro, desafortunadamente, y mucha gente va a decir, pero ¿cómo si con dificultad tengo los ingresos para cubrir lo estrictamente necesario? Pero si nos vamos a ver focos de gasto de más, puede ser los fines de semana que te vas a los tacos, puede ser que cuando sales con tu hijo, en lugar de llevar algo para que andes en la calle, vamos a ir en el centro y decir, bueno, con esto que te traigo aquí es lo que vas a comer. ¿Cuántas personas no se evitan o no logran impedir los gastos de comprar cositas en la calle para comer o comprar chucherías? Es mal ejemplo para ahorrar ir a las plazas comerciales. Es muy difícil que alguien vaya a una plaza comercial y se abstenga de gastar. No sé si más o menos queda claro. O sea, se recomienda un 20% de ahorro de tu sueldo. Se recomienda que cuando vayas, si quieres no gastar de más en un súper, solamente vayas a los que tienen puros artículos alimenticios, que vayas ya comido para que no compres de más. No se entoje algo. Si debes, que hagas primero una suma de todo lo que debes y pagues todas las deudas chiquitas y con la persona que tengas la deuda mayor, trates de negociar y la cubras. Y finalmente, si tienes pocos ingresos, pues date cuenta de todo lo que gastas sin pensar, ¿no? O sea, el muchachito que le compraste fruta en la calle, que te paraste y te compraste allí un recuerdito de unos aretitos y una pulserita. Llegó el cambio de temporada y te compraste otro tipo de guarachitos. Y finalmente todo eso es dinero. Así es. También tengo una pregunta, es anónima, nos la hacen llegar vía WhatsApp, que tú también puedes hacerlo. Es el 33 38 22 32 08. Estela nos dice, una persona del público, es anónima, dice, Que desde niña me costaba mucho concentrarme en los exámenes y en la facultad. Y ahora en los negocios tengo pedidos y me distraigo fácilmente. Y ahora entiendo, ya que mi niñez era así, era por el comentario que decías de las personas que, pues ya la formación que tuvieron desde niños. Y bueno, dice ella que su niñez era así, despertaba tarde, comía solo dos veces y bastante. Dice, no tenía una estructura. Y bueno, pues ahora está viendo las consecuencias. ¿Qué puede hacer? ¿Qué sugerencia le das? Mira, si la falta de estructura es por anomalías familiares, o sea, que sea característica de esa cierta disfunción familiar, bueno, lo que ella está haciendo, tratar de ir formando una estructura. Si lo que sucede es que la familia tenía estructura, pero ella no se acopla, 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 ¿qué? Se acopla, sí. Se acopla a esa estructura. Ajá. Aquí lo que se requiere es saber qué era lo que causaba que ella fuera tan distraída. Nunca hay que olvidar que hay un trastorno que se llama trastorno de déficit de atención y que ese trastorno de déficit de atención no desaparece y hay gente que lo tiene en la vida adulta. Ok, pero sí puede empezar a trabajar para poder modificar algunas cosas y que le funcione mejor. Un autoanálisis, ¿no? Y decir, bueno, esto era porque mi familia no había estructura. Bueno, como si mi familia no tenía estructura, yo cómo voy a darle estructura a mi vida con los pasos que yo dije. Muy bien. Ok. Ahora, mi familia sí la tenía, mi mamá sí me ponía horario, mi mamá esto, pero yo me la vivía distraída. A mí no me daba sueño, siempre me levantaba tarde y todo, porque, por ejemplo, los niños que estudian en la tarde. Hay chicos que estudian en la tarde y hasta las 11 se levantan. Así es. Entonces, allí sería checar, ¿no? Y si le está creando incomodo emocional, su falta de orden, bueno, siempre se cree que esa es una de las razones por las que hay que buscar terapia. Muy bien. Estela, nos vamos a ir a un corte. Hay mucha participación del público. Al regreso de la pausa te daré lectura de también otros comentarios que tengo respecto al tema. Y vaya que nos cayó a muchos como anillo al dedo, porque aquí hay mucha inquietud acerca de la organización. Es el tema del día de hoy. Vamos a un corte. No le cambies. Una de la tarde con 49 minutos. Sigues en la sintonía del 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer. El sexto sentido de la radio. Tú estás escuchando tu programa Emprende Mujer. El día de hoy platicando de la organización como parte fundamental en tu vida. Estamos platicando vía telefónica con la licenciada Estela Warren. Ella es psicóloga clínica que nos está apoyando con este tema. Te recuerdo, estoy regalando este libro a propósito de la organización que queremos, empezamos este año con nuevas energías, con ganas de cambiar cosas. Bueno, estoy regalando el libro La Agenda 2015 del libro Pequeño Cerdo Capitalista de la autora Sofía Macías de Editorial Aguilar. Que este puede ser tuyo entre las personas que están participando. Alicia Torres se comunica cabina quien desea también que le integremos en este regalo. Elba Carmona, Rosa María Plasencia, Gloria Vargas, Alma Gloria Llamas, María Magdalena Guayo, Jaime Rangel y Elena Ruiz Pérez están participando ya por esta agenda. Estela, quiero hacerte participación de la gente que nos está haciendo comentarios aquí en la sala de chat. Antes de que avance más el programa, nos dice Jacqueline Berumen, buenas tardes, a mí me cuesta mucho organizar mi tiempo y mis finanzas también. Por otro lado, Lucy Medina, saludos Lucy, nos está saludando, nos manda un abrazo fuerte y a todos los que hacen posible este programa. Gracias a ti Lucy. También Helen nos dice, la psicóloga nos vigila o que dice, tiene toda la razón, vas a una plaza y a fuerzas compras algo. Es de los gastos que nos decías, estos gastos que nos hacen no poder organizarnos. También por otro lado, Alfonso Ramírez también desea participar. Dice, este programa me queda perfecto. Mi esposa se le va el dinero de las manos y a mí me gusta ser más organizado, sobre todo con el dinero. Pero siempre llegamos a un término medio, es lo que nos está participando. Aide nos dice, yo sí soy media desorganizada, en muchas ocasiones inicio algo y no lo termino y para eso de ahorrar soy mala. También, bueno, pues también están y siguen y siguen escribiendo y te agradezco mucho. Pero, pues te cedo la palabra Estela, nos queda ya muy poco tiempo de programa. Sí, yo entiendo. Aquí yo quiero hacer un énfasis. Cuando nosotros encontramos que tenemos un punto en el que estamos incurriendo de manera constante, tiene que ver con que no tenemos autocontrol. El autocontrol tiene tres puntos básicos, es un tema muy amplio, pero dicen que el primero es darnos cuenta qué hacemos con nuestras emociones, ¿no? O sea, y tenemos que tomar decisiones en que estén sumadas la emoción con la razón. Ni pura razón, ni pura emoción. Segundo, nos tenemos que supervisar, autosupervisar. Y tercero, si no hay cambio, pues todo va a seguir igual, ¿no? Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que voy a una plaza comercial, salí con 400 pesos y regresé con 50, pues los 350 pesos los gasté, aunque yo diga que no gasté nada, aunque yo diga que siempre que salgo yo no gasto. Entonces, tiene que haber una autosupervisión. ¿Qué hizo? Desde que dejó su carro estacionado, desde que bajó, desde que se le ocurrió tomarse un refresco, desde que se compró algo que no iba para comprar. Entonces, hay que tener la autosupervisión. Y la siguiente es cambiar. Todas las llamadas que tenemos son personas que dicen, oye, esto me está pasando a mí, yo tengo un problema. Yo creo que la que más quisiera rescatar antes de irme es la de la casa. Yo creo que en una casa, si ella funcionaba en una oficina y en su casa no está funcionando, es que está combinando actividades de casa con la oficina. Ajá. Tiene que ser igual que la oficina. De tal a tal hora me dedico a lo de la oficina y de tal a tal hora me dedico a lo de la casa. Ah, ok. Y una cosa a la vez, ¿no? Sí, es que eso de que, ay, me voy a levantar, voy a empezar a ver los artículos de la computadora, pero hoy una vez voy a ir a ponerlo de la lavadora y luego de ahí me voy a ir a tal cosa. Lo único que va a hacer es que no va a acabar nada. Nada más va a empezar, va a dejar todo empezado, pero al final de cuentas le va a ganar el tiempo y no hizo una sola cosa. Sí, definitivamente el trabajo en casa es un trabajo. Nada más que hay que tomar las riendas del autocontrol. Sí, que suena fácil. Suena fácil, pero es bastante difícil. No, no, complicadísimo. Y cómo podemos empezar una sugerencia que nos des para todos quienes queremos empezar a organizarnos en cualquier área, ya sea en el tiempo, hasta en el tiempo libre, Estela, que a veces todo el mundo nos, que tenemos un día de descanso y al día siguiente, cuando ya empezamos de nueva cuenta esta rutina de trabajo, decimos, híjole, no me alcanzó. Digo, ¿cómo organizarnos hasta en el tiempo libre? Es ver qué es la emoción por la que me estoy llevando. Me estoy llevando por la emoción de la apatía, me estoy llevando por la emoción de la alegría. ¿Cuál es la emoción? Razonar qué me está pasando, sigo insistiendo, voy a repetir las pautas del autocontrol, autosupervícese, ya es un adulto, ya no va a haber alguien que le esté diciendo, oye, ya deja de comer, oye, ya deja de gastar, oye, ya levántate, oye, recoge. Y tercero, no se logra nada si usted no lo cambia. Y los cambios tienen que ser meses, meses, meses. Lo que tú decías, ya se vuelve un hábito en... 21 días, ¿no? ¿Mandé? Es lo que sugieren muchos especialistas. Yo como soy psicóloga y tengo tantos años ejerciendo la clínica, yo le digo a la gente, si no duró más de seis meses, no duró. Ah, ok. Claro que siempre tenemos que pensar en el primer día, ¿no? Y si hay una recaída, no importa, lo importante es seguir con la meta. Ajá. Ok. Nuestro objetivo, nunca perderlo de vista. Así es. Que es la manera del orden, es este... ¿Cuál es el fin? Mi fin es ya no estar sin dinero, mi fin es ya no tener tantas cajas y cajas aquí en esta oficina, mi fin es tener tiempo para descansar, mi fin es que cuando descanse realmente sea productivo ese horario o mi fin es que este negocio crezca, ¿no? Sí, a final de cuentas. Ajá. Y disfrutar también, volvamos al área del tiempo libre, disfrutar y aplicar esta organización también en las actividades que tenemos en casa y, por supuesto, en estas, que sean las 24 horas que llevemos esta organización porque no vamos, vamos a evitarnos el sentir estrés, el estar corriendo, el tener esta presión por cumplir en todos los objetivos que tenemos que hacer, hay que establecer prioridades, yo también agregaría eso. Claro, ese se me hace un punto muy básico, que es lo más importante en este momento, no lo urgente, sino lo importante. Sí, importante, porque hay varias clasificaciones. Sí, haciéndolo urgente. Ajá. Y hay clasificaciones de la lista de pendientes, que es lo urgente, lo importante y lo necesario que se debe de hacer ya. Entonces, hay que valorar, depende de nuestras prioridades. ¿Y con qué mensaje nos puedes cerrar el tema del día de hoy, Estela? Yo creo que, se acuérdense que la autoestima se basa mucho en que mi esfuerzo merezca un logro. Si usted se está esforzando en un trabajo, si usted se está esforzando en tener una empresa, si usted se está esforzando en tener una casa, pues el logro es que sea funcional. Y ese debe de ser, porque si no se está autosaboteando. Así es. Estela, ¿dónde te pueden contactar? Mira, el teléfono del consultorio es el 3823-0331, les repito, es el 3823-0331. Y agradecerles que, bueno, haya habido esta participación y que el tema, más que ser, que me esté pasando es, hay que atacarlo porque, aunque ustedes no lo crean, la falta de orden lleva al estrés. Sí, sí, y es una bolita de nieve que después nos va a costar mucho trabajo, incluso hasta podemos caer en alguna enfermedad porque no pudimos parar a tiempo este estrés. Así es. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Estela, por tu tiempo, por dejar a un lado de un poquito tu trabajo, hacer una pausa y podernos atender vía telefónica. Hombre, gracias por haberme dado esta oportunidad y la siguiente vez, pues ahí estoy con ustedes personalmente. Así es, con gusto te esperamos para que sigas compartiendo estos temas. Muchas gracias, Estela, y que tengas muy buen día. Gracias. Y nosotros agradecemos mucho a todas las personas que se comunicaron como María Luisa, Blanca, Virginia, Estefan, Estefanía, Bernardino, muchas gracias por tus comentarios, con gusto los vamos a tomar en cuenta y hago una selección de todas las llamadas y todas las personas que se anotaron aquí en la sala de chat. Y bueno, esta agenda vamos a dársela a Carolina Álvarez. Carolina, puedes pasar por ella de 12 a 1 o de 5 a 6 con una copia de tu identificación aquí a nuestras instalaciones, Avenida María Notero, número 3405. Estamos a una cuadra de un centro comercial y en dirección hacia Expo Guadalajara. ¡Gracias!